Intermercado, créditos personales, presenta ¡Chamacos, chamacas! ¡Ya es viernes! ¡Estamos vivos, solo por hoy! ¡Escuincles! ¡Tenemos patrocinador! ¡Abramón! Y si hay patrocinador, luego hay Galería Mañanera Y claro, desde luego, no me diga, joven, no me diga, señora No me diga que las cosas no salieron como ustedes deseaban en su matrimonio Y están en las puertas del divorcio Y vengan los abogados y los papeleos y cambiarse de casa Y comprar lo esencial para poder sobrevivir la soledad y su nueva circunstancia ¿Y de dónde saco? se preguntarán ¿Y de dónde saco para no tronar a las primeras de cambio? No se apuren En Intermercado les dan lana segura para salir del apuro ¡Ríacadal! ¡Pancadal! ¡Oigan, chamacos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a hacer un tour! ¿Qué les parece si empezamos por Coahuila? Vamos a empezar a hacer el tour por Coahuila Porque el INE, el Instituto Nacional Electoral Para que ustedes sepan y no les agarre así la noticia como de sorpresa Y luego estén ustedes deprimidos El INE impuso al PRI una multa por 1.36 millones de pesos Por el rebase de los topes de campaña en Coahuila De las campañas políticas La elección por la que el PRI y sus aliados reciben estas multas Es la de gobernador Y dos ayuntamientos en esa entidad Miguel Riquelme El candidato del PRI a la gubernatura Que ya hasta bendición tiene de Henry Monster ¿No? O sea, todavía no llega al tribunal a decidir Si la elección se queda o no se queda Pero ya tiene la bendición Ya le dio la bendición a Henry Monster No, fíjate Ya fue a los pinos Y todo Y esa elección se puede caer Si hay un tribunal electoral Que vea lo que se tiene del rebase del tope de campaña Miguel Riquelme Que compite para gobernador Excedió con 1.7 millones de pesos El tope que fue de 19.2 millones El candidato a alcalde de Matamoros Hay un Matamoros en Coahuila Hay un Matamoros en Coahuila Saludos a todos los Matamoros Juan Carlos Ayub rebasó el límite permitido en 48.127 pesos Cuando podía gastar 729.392 pesos La candidata a Inocamoros en Coahuila Liliana Nieto se pasó con 48.115 pesos Ahí el tope de gasto de campaña era de 109.570 pesos Por haber violado la ley Se fijaron multas Para Riquelme se fijó en 1.27 millones de pesos Mientras que para Nieto y Ayub va a ser de 48.000 pesitos Mire, pase usted Mire usted la puerta Mire usted la promoción Mire, pásese de los topes de campaña Güerita Pásese de los topes de campaña Güerito Nada más le va a salir de 48.000 pesitos Así es Pásele detrás de la raya Y aunque los partidos opositores Esperan que se anule la elección Para gobernador Y Riquelme no pueda competir Henry Monster Como bien lo dijo Rafa Ya lo recibió en Los Pinos Ya le dio un beso en las orejas Ya con una cuestión ya de victoria ¿Verdad? Y entonces falta ver las resoluciones Del Tribunal Electoral Porque el INE ya dijo Que rebasó los topes de campaña Con un 9.2% La ley dice Que si rebasa el 5% Pues tendrán que anularse las elecciones Tendrá que anularse esa elección Eso es lo que dice la ley Bueno, esto tiene que llegar Al Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación ¿Quién? ¿Quiénes han sido Estos señores del Tribunal Muy consentidores Muy burdamente consentidores Con el presunto infractor? Él violó la ley No, ¿cuándo? Pues ¿cómo cuándo? En la elección, señor No, ni En Cahuila, señor Si todos lo oímos ¿Cuándo? Y así se ha ido El Tribunal Electoral Bueno, para no salirnos De este tour Que ahora nos lleva Por el Instituto Nacional Electoral Vamos a ver Qué pasa con los independientes El INE Parece una buena noticia Pero no deja de darme Una pinche terrenura Porque desde que empezaron A legislar En el Congreso ¿Qué iba a pasar Con los candidatos independientes? Tú nada más oías Y decías Hijitos de su pinche madre Estos no quieren Que hay independientes Para nada Y que los independientes Acaben rindiéndose Pues qué Ante el sistema De los partidos El INE amplió El plazo Para que los aspirantes A candidatos independientes Puedan recabar Las firmas de apoyo Que se requieren Para poder otorgar El registro Serán siete días más Los que vendrán ¿Siete idiotas? ¿En cuántos días Se hizo el mundo? Siete Estuvieron lejos De la mirada divina ¿No fue en seis Si descansó? Bueno Hay teorías Porque también dice El principaco Oye pero no fueron Seis días Porque uno es de descanso Vamos a ver Tú que lees la Biblia Todos los días Por lo menos Las partes que lee Tu presidente Averigua bien Cómo estuvo eso De la Creación De la semana inglesa De la creación Bueno Pues ahora Incluso Fíjense Nada más Que 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 altura de migas Porque ahora El INE Les ha dicho A los candidatos Independientes Que en los Doscientos treinta y ocho Municipios Más marginados Del país O sea Los que quedan De la chingada Para allá Podrán Recabarse las firmas Aunque sea en papel Aunque sea Aunque sea en papel Y pinche pluma Como lo hacían Como lo hacían En tu generación Así Así En lo más marginado Va a poder hacer Para que no haya La aplicación Porque si la aplicación No sirve Donde hay wifi Imagínate Donde no lo hay O a lo mejor Ahí sí sirve Ya no sabemos Pero para la aplicación Móvil Que desarrolló el INE Para tal efecto Pues llega un momento En que debe tener Pues una señal ¿Verdad? Aunque sea la señal De la Santa Cruz Entonces Quienes quieren ser Candidatos a diputado Federal Tendrán entre el once Y el diecisiete De diciembre Dependiendo la fecha En que se haya Aceptado su constancia De aspiración Los que quieran Llegar al Senado Como Kumamoto Que quieren llegar Como independientes ¿No? Al Senado El periodo se amplía Hasta el veintiuno De enero Para quienes Quieren competir Por la presidencia De la república Tendrán hasta el Diecinueve De febrero Entonces Como ustedes ya saben Los que quieran Ser presidentes Independientes Tendrán Nada más Que reunir Ochocientas Sesenta Y seis Mil Quinientas Noventa Y tres Hasta hueva Me da Decir Imagínate Recabarlas Ochocientas Sesenta Y seis Mil Quinientas Noventa Y tres Firmas De apoyo Alguien Creo que nos tocó Juntos Juan Creo que nos tocó Juntos Un ser muy Brillante O incluso Hasta fuiste tú Pero como Me tocó verte Antes de la pinche Peluquería Estoy confundido Con el cambio De look Si porque De pronto Bueno Ustedes conocen A Juan Ya lo conoce La gente A Johannes Paulus Johannes Paulus Que su look Era de De leñador De Canadá Leñador Trendy Su look Leñador Trendy Así yo lo vi En la mañana Lo vi yo Bien en la mañana Pero ahora que llegó Llegó Mitrosexual No es cierto Así De ellos De ellos Vanes Paulus Ven Para que vean Aunque usted No lo crea Se siente usted Feo Se siente usted Poco agraciado Se siente usted Una basofia Cuando se mira Ante el espejo Puede quedar así Así es Así es Y se hizo Corte brasileño En el pubis Servicio completo Hacen descuento Si no Exacto Ahorita no podemos Presentar esa parte Porque no tenemos En la producción Un microscopio Que nos ayude Para ubicar Este El área La selva Y el arbolito El aplauso cariñoso Para Johanes Paulus Bueno Todo Todo esta Cosa Que estamos Sabiendo Es porque Estábamos platicando En la mañana Porque coincidimos Con otro ser Que queremos mucho Y Johanes Paulus Y entonces Lo de la aplicación Fue Oye Primero Estos que les encargaron La aplicación No habían tenido Quejas del propio INE Por su trabajo Ya había quejas ¿No? Así es Desde 2009 Desde 2009 Entonces Si ya te quejaste De esta empresa Porque no te trabajó bien ¿Por qué la traes? ¿Por qué? Porque te juraron Que ya habían mejorado No puedes trabajar así Más allá de eso Platicábamos No sé si dijiste tú O fue nuestro querido amigo Donde digo Oye Si van a hacer una aplicación ¿Por qué? Chingao No hacen una aplicación Donde estén todos los candidatos Independientes Todos absolutamente Para que la gente Pueda entrar a esa aplicación Y decir Este Yo voy a firmar por él O voy a firmar por ella Y entonces Ya tienes un solo lugar Para todos Donde la gente Puede entrar Sin ningún problema Si tienes un buen diseño Y una cosa Ya ni siquiera Que te diga yo Este Una Un diseño Este Europeo De última hora No, no Una cosa que sea práctica Y que le facilite ¿No? A la gente La cuestión de firmar Y entonces Ahí vacías tus datos Etcétera Y tienes ahí una Una firma O una O un Este ¿Cómo se llama? Un aditamento Donde puedas Donde puedas Meter tu Este Tu creencia De Exactamente Y que la Y que la pueda tener Precisamente Para la gente Que tú Escogiste ¿Por qué no se hizo Una aplicación así? Quién sabe Y ya vendrán Otras elecciones ¿Verdad? Y tendrán a otro Que les haga la aplicación Otro que les falló En el pasado Y a ver Que se les ocurre Oigan A propósito A propósito De que se les ocurre ¿Te acuerdas de Vuela, vuela? Vuela, vuela ¿Te acuerdas? Vuela, vuela Vuela, vuela Ay, cabrón Qué miedo No, no Se la saben todos Yo creí que estaba Trabajando con otro Tipo de gente Y empecé Y empecé Con la ironía Y todos Empezaron Hasta un pinche Entenedor Vuela, vuela Vuela, vuela Romero Romero de Shams Sucede que utilizaron Aeronaves de la petrolera Sin justificar Esto desde luego Que cualquiera de ustedes Va a decir Ay, pues ¿Quién no se lo va a imaginar? ¿Quién no se lo va a imaginar? Si ya sabes Cómo se las gastan Estos 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 Hijos de su Que barbaridad ¿Verdad? Bueno Pero esto no es de imaginarse Porque la auditoría superior De la federación Encontró Que de enero a febrero De 2016 Cuando Lozoya Todavía dirigía Pemex Se realizaron 49 traslados En la aeronave Sin que se justificaran Los motivos Del vuelo No, no, no No empieces No empieces No empieces Voy a dar una conferencia De prensa Para poner claro Ese asunto Porque nadie puede Atentar Contra lo que he hecho Por mi país Perde, calma Juntos o separados Y esto lo dice La auditoría superior De la federación O sea Si quieres réplica Ve con la auditoría Superior de la federación Porque estos son datos De la auditoría superior De la federación Juntos o separados Lozoya y Romero de Shams Jamás Dieron detalles Sobre sus traslados Y quienes los acompañaban El helicóptero Que usaron los priistas Fue un Eurocopter EC-145 Que todos hemos visto Alguna vez ¿No? No lo tenemos ahí No, no No, tampoco Que lo tengas guardadito Tampoco 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 Porque yo Ese de buena fuente Que no te alcanza Para una chingadera Lo sé muy bien Pero sí Volteas al cielo Y dices Mira Ahí va un EC-145 Un helicóptero Y pasa una gente Agarrado Un Eurocopter No solo Se usó el helicóptero También Realizaron vuelos En un avión Cessna Para Ocho Destinos Nacionales Y 17 Al extranjero Tampoco Se justificó El uso De la nave Ni quienes Ocuparon El servicio Lo dice La Auditoría Superior De la Federación Porque ya ves Cómo se pone Lozoya Que es muy delicado Para esas cosas Y su honor Una cosa Que le preocupa Muchísima Hasta se baña Y dice Ay Es parte De mi honrilla Acávate Jabón Acávate En 2015 También La Auditoría Superior De la Federación Ay yo Que Emilio Lozoya El mismo Que se encariña Con el jabón El mismo Gastó Más de 64 millones De pesos Esto es Esto es 174 mil Pesos Diarios Promedio Para transportarse Vía aérea A costa De todos Ustedes Ustedes Son Poquísimas Sumadas Porque Realmente Qué Generosidad Para darle A este Señor A este buen Samaritán La gracia De volar Cuando se Le hinchan Los huevos En un texto Publicado Por Reporte Indigo César Cepeda Detalla Que el Exdirector De Pemex Realizó En promedio Dos Traslados Diarios En helicóptero Para moverse En la ciudad De México Porque Tampoco vas A agarrar El periférico Como si fueras Un pendejo Tampoco Vas a Agarrar Reforma Nada más Porque Nada más Porque Nada más Porque tienes Que llegar De un lado Qué necesidad O sea Fíjate Un viaje Esto es Los dos Dos vuelos Diarios Dos En helicóptero Un viaje En avión Cada dos días A ciudades Del país Playas mexicanas Y destinos turísticos En Estados Unidos Cuáles fueron Los beneficios A la nación Por el uso De las naves De Pemex O sea Ellos usando Las naves Y nosotros Dando las naves Porque con tu dinero Pues les das Las naves ¿No? ¿Y qué tal? ¿Valió la pena? Nunca lo sabré No, no ¿Cómo no? Si ya les diste Las naves ¿Cómo iba la canción De las naves ¿Te acuerdas? ¿Eran los hermanos Pinzones O cuáles eran? La de las naves No No empiecen Las naves De los vidos No para retir Dejamos Porque ya los conozco Ah A propósito de A propósito de tecnología Vean ustedes Mientras Las bandas O sea Ya vimos todo lo de Pemex De los vuelos De los helicópteros Y de los aires Bueno Ya con eso Te da diarrea Pero ese no es todo el problema Es nada más Una parte De un problema Porque están Las bandas Dedicadas al robo De combustible Los huachicoleros Que serán Su octubre Noviembre Y diciembre ¿No? Pemex Tiene arrumbados Treinta Drones Drones ¿Ya saben lo que es un dron? Sí ¿Ya saben lo que es un dron? Sí Una cámara voladora No 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 es una cámara voladora Y yo Góvenes Paulus Ven a explicar Lo que es un dron Aquí para Aprovechando que fue A la peluquería Vamos a explotar ¿Qué? Explícale a la gente Que es un dron Dron Un dron De manera simple y llana Es un pequeño aparato Con hélices Que si como bien dice aquí La señorita Contiene una cámara Y se puede manejar De forma remota A través de un control Que contiene una pantalla Que permite uno Moverse de manera Muy precisa Por los aires A través de distintas Partes del mundo Oye, no sé Mi joven Muy bien Qué barbaridad Mi joven Ah, pero además También tienes que decirle En este caso Sería el caso De una cámara Claro Para que estuvieras Monitoreando Los distintos lugares De riesgo Pero ya hay drones Que llevan misiles Por supuesto Están los típicos drones Que ha usado el ejército Norteamericano En distintos lugares Donde remotamente El soldado ya puede Precisamente Casi quirúrgicamente Así Acabar con su objetivo Así es Y lo pueden hacer Desde una pantalla Desde una pantalla Estando en Estados Unidos Desde el Pentágono Al otro lado Del Pentágono A Uzbekistán Por ahí Así Muchas gracias Te agradezco ¡Bravo! ¡Bravo! Pinche hocico de oro Esto ¿De dónde habrá salido él? Vamos a tener que revisar Todos sus antecedentes De acuerdo Entonces Tienen arrumbados Treinta de estos aparatos Que se llaman drones Arrumbados Que hubieran servido Si se hubieran usado Para vigilar Las tuberías Desde 2014 La Auditoría Superior De la Federación Otra vez Revisó las compras De Pemex Y detectó Que la compra De esos drones Que hicieron estos cabrones De los que estamos hablando Tuvo un gasto De 113.6 millones De pesos Ustedes dirán ¡Jajaja! ¿Qué tanto es tantito? 100 millones Cualquiera se los gasto Mira que andando caliente El caso Es que la auditoría dice Que 21 de los drones No fueron utilizados Por Pemex Exploración y Producción Y tampoco Los puso en operación La subdirección De salvaguardia estratégica Durante No un mes Ni tres Ni seis Ni nueve Ni quince Durante 22 meses Lapso comprendido Entre febrero de 2015 A diciembre de 2016 Los nueve equipos Restantes También estuvieron guardados En sus cajitas 31 meses Sin uso De mayo del 2014 Al 31 de diciembre De 2016 Los drones Están arrumbados Ahí en unas pinches Bodegas en Tabasco Y en el Estado de México Según reporta La auditoría Ahora Expertos Como Johannes Paulus En la tecnología De drones Dicen que los equipos Que tiene Pemex Arrumbados Pues ya son obsoletos Y que echarlos a funcionar La verdad Resultaría muy pinche caro ¿No? Entonces En contraste Durante 2016 Las bandas de huachicoleros Al mismo tiempo Realizaron 6.873 Extracciones A los ductos de Pemex Las pérdidas Que se reportan Se calculan Por ese delito Están cerca De los 20.000 Millones De pesos Anuales Nada más Que vean Dejen lloro Y regresa No solamente me llegaron Mis mocos Te los acabo de entregar Cada vez Que veas Esos mocos En esos Pañuelos De chables Acuérdate de mí Ahora Voy a cantar La canción Para todos ustedes De Recuérdame De la película Coco Lo iba a hacer No iba a hacer nada Para molestar Al pinche Paco Pero bueno Sigamos llorando ¿No? Porque Como decían Los antiguos Para eso Vinimos a este Valle de lágrimas ¿Verdad? Porque estábamos Hablando de Estábamos hablando De Lozoya Y sus vuelos frívolos Y todo ¿Eh? Los drones Que es una Es 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 Ridículo ¿No? Bueno La PGR No podrá Por ahora Entre comillas Consignar La carpeta de investigación Que se inició En contra Del ex director De Pemex Lozoya Lozoya Para aquí Lozoya Para allá Lozoya Y esto ya está La madre De Lozoya Bueno No puede No puede No, no, no No puede No puede Proceder Por supuestas irregularidades En contratos celebrados Entre la empresa Entre Pemex Y Odebrecht No puede Entrarle a ese tema La PGR Gracias A la suspensión Definitiva Que concedió El juez primero De distrito De amparo En materia penal En la ciudad de México A Lozoya La PGR Está impedida Para involucrarse Fíjate Fíjate nada más La PGR Está impedida Para involucrarse En el caso Hasta que El quejoso Y su equipo legal Tengan acceso A la carpeta De investigación Y entonces Ustedes dirán Bueno Que les den La pinche carpeta Por vida de Dios Lozoya No ha podido Acceder A la chingada Carpeta Porque el juez Debe revisar Primero Los informes Donde la procuraduría Detalla Si el exdirector De Pemex O sea Tendría que encontrar Esos detalles Para ver Si el director De Pemex Se encuentra Ligado a la investigación Como imputado Eso lo tiene que ver El juez Para que de esa forma Se pueda dictar Una sentencia Una sentencia De amparo Y evitar Que la PGR Consigne la carpeta O sea Entre la PGR Y los jueces Se pueden llevar Rebotando la pelotita El tiempo Que tú quieras ¿No? Porque entonces A ver si regresa La PGR Y entonces Interponen Otro recurso De amparo Con otro juez A lo mejor En otro lugar De la república Y empieza otra vez ¿De qué se trata Todo esto? De aguantar Y de aguantar Y de aguantar Y de aguantar Cuando la situación De Odebrecht Está reventando Todos los días Como una noticia Ya viste lo del banco De ¿Cómo se llama este lugar? De Andorra Es noticia de ayer Es noticia de ayer mismo El banco de Andorra Andorra Un lugar muy pequeñito Un banco Donde Parece ser que Odebrecht Tenía A ese banco Como consentido Para mandar ahí Este Este Millonadas De dólares Para distintos Jefes De estado Y primeros Mandos Por toda América Latina O sea Aunque quieras Ganar tiempo Parece ser Que el caso Le está ganando La carrera A los empeños Pues del Estado Mexicano De no entrarle A la papa caliente La dependencia Puede continuar No obstante Todo lo que se acaba De decir Porque aquí viene Lo risible Aunque los jueces Y la PGR Se andan votando La pelota La PGR Puede continuar Sin ningún problema De forma paralela Con la investigación De los supuestos Sobornos entregados Por Odebrecht O sea Todo este tiempo Sirve Para que escojan A 15 hijos De nadie A 20 Pelafustanes De medio pelo Por si hay que Entregar a alguien ¿No? Porque Si hay que entregar A alguien Pues ya tienes A listos A 20 O a 25 O a 30 O sea Los suficientes Para que te hagan Una sumatoria De millones De dólares Y los puedas Tener Bajo la sombra Pero con un Muy buen salario ¿No? Eso Entonces Esto De lo de Odebrecht Se calcula Asciende A 10 millones 500 mil dólares En el transcurso De 4 años Y esto Desde luego Es bien sabido Y bien conocido Por la sociedad mexicana Ah Para tranquilidad De todos ustedes El presidente Tu presidente Tu presidente Tu presidente Tu presidente Paco Se escondió Debajo de la mesa ¿Estabas escondido Debajo de la mesa O O O O O la estabas Haciendo Al becario El presidente De todos ustedes Presumió El maravilloso Descubrimiento Del yacimiento Petrolero Terrestre Más Grande En los últimos 15 años El nuevo Hallazgo De petróleo Y gas Se encuentra En Cozamaloapan Veracruz En el pozo Denominado Ixachi 1 Ahí está Una cantidad De petróleo Dice El presidente De ustedes ¿Podrían representar Reservas totales De alrededor De 350 millones De barriles De reserva 3P? Así dijo Y todos se quedaron 3P ¿Qué será 3P? No Porque hay Coñac BSOP Hay este Condones XXL Pero ¿Qué serán Los barriles De reserva 3P? Y dice El presidente De ustedes Serán 3P Probadas Probables Y posibles ¿Qué creyeron? Que el presidente De todos ustedes No tendría La facilidad Y el ingenio Para decir Ahorita Yo voy a poner Aquí las 3P Igual pudo haber dicho De las 3P Presentes Pasadas Y futuras Subrayó La importancia Henry De la reforma energética Porque desde luego Ya encuentras Esa cosa malo a pan Y otra vez A vomitar La reforma energética ¿No? Que es una cosa Maravillosa Y los yacimientos Y los pozos Y que han incrementado Su producción Chingo mil veces Por eso Por eso Pagas menos De gasolina ¿Te das cuenta? No sé si le salieron huevos A la gallina Otra vez No sé si le salieron huevos A la gallina A lo mejor los puso Porque si le salen huevos Es gallo Si encuentras una gallina Que tenga huevos Evítate el caldo Evítate el caldo Entonces bueno Ha sido una maravilla Las alianzas Que ha hecho Pemex Con el sector privado Que ha sido una locura Los beneficios ciudadanos Pues eso sí No se han dejado sentir ¿No? La noticia Más bien provoca Preocupación Porque Aunque debería representar Una ganancia Para los mexicanos ¿Quieren ver ganancia Mexicano? Os pregunto ¿Quieren ver ganancias Mexicanos? No No Ah Yo creo que precisamente Por eso les dan pura destra No No Porque lo que uno supone Cuando oye esto Es que cualquier beneficio Irá directamente Al bolsillo De unos cuantos Imagínense el anuncio El anuncio Lo hizo Henry Al lado de Carlos Romero Imagínate nada más La esperanza ¿No? Oigan Vamos a visitar rápidamente A los diputados Los diputados Sin importar Hombre Que tenga que haber austeridad Que por los terremotos En septiembre pasado Que tú dirías Bueno Alguna Alguna Conciencia Conciencia Escrúpulos ¿No? Tendrán Para conducirse Legisladores De todos los partidos Políticos Representados En la Cámara De Diputados Pidieron De hecho Ayer Me dicen Que en En comisiones Ya lo echaron a andar Ya en comisiones Lo aprobaron El presupuesto De egresos De la federación Para que aumente 723.8 millones De pesos Con respecto A este año En la partida De servicios Personales Según publicó El periódico Reforma De ese dinero Que les dije Por lo menos 216 millones Se van a destinar Al pago Del fondo Del ahorro De los legisladores Porque ya se van Y tú crees Que se van Ahí nada más Diciendo Fue un gusto Servirles No Van a decir Permítanme Un instantito ¿Cuánto me toca? Ahí se lo pican Así se van a ir En promedio Cada uno de ellos Va a recibir En promedio Cada uno de ellos Va a recibir Es que me lo estoy Imaginando A todos ustedes En la En la En la Navidad Y me da mucha pena Me da mucha pena Bueno Lo bueno es que Tu marido No puede usar Tenera Eso es bueno Ahorita Tu marido No puede ni Entrar al detenedor Entonces Tampoco es así Trantra De la matagatos A la matarturo Exactamente De la matagatos A la quiebrahuesos Cada diputado Cada diputado Hasta un 12% De su dieta De su dieta De su dieta bruta Por muy bruta Que sea Pero su dieta Durante tres años ¿Con qué intención? Finaliza la legislatura Como va a ser el caso Y la cámara Aporta La misma cantidad Reunida por cada legislador Así como Así como le hacen Así como le hacen las empresas Bien chingonzotas Cuando hay terremotos De este Pon un peso Y yo pongo otro Estos nada más Por echar la hueva Les pasa igual Les pasa igual Entonces Si los diputados Ahorran 12 mil Pinches pesos Al mes Llegan a juntar 432 mil pesos Durante los tres años Cuando concluye la función Se retiran Con el doble 864 mil pesos Le preguntaron A los diputados Si Jorge Estefan Es poblano Estefan Chidiac Dicen Bueno Es el derecho De los De los trabajadores Mi viejo ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Como decía Carlos Cobos Que en paz descanse Es el derecho De todos Mi cabrón O sea Es el derecho De cualquier trabajador Mi cabrón Así es Y le preguntaron También a Ramírez Marín Igual No pues Este Es lo que Toca por derecho Es lo que nos corresponde Así está En la ley Y todavía dice Ramírez Marín Dice Y para que veas Este año No va a haber Bono navideño Como si lo hubo El año pasado Ah 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 O sea Todavía las gracias Hay que darles Porque no se van a dar Bono navideño ¿Verdad? Porque si no Rafa Si les manda un pavo Con unos huevos A ver A ver dónde lo encuentra Pero encuentra un pavo Con unos huevos Así De tamaño de Asesas Así Y Esto diputados Vamos al senado A comparación A comparación del segundo trimestre Del año pasado En este dos mil diecisiete El senado de la república Disparó alegremente Sus gastos En comidas Viajes Y asesores En algunos casos Pagó incluso El doble Por alguno de sus servicios Los austeros senadores En el caso de las comidas Los legisladores Duplicaron El presupuesto Al pasar de Trece punto veinticinco millones A veintiocho punto ochenta y ocho Millones de pesos Se tragaron Hasta el mantel Estos cabrones Impresionante En el caso de los viajes Los gastos pasaron De quince punto cero nueve millones A veinticinco punto trece millones de pesos O sea Esto es Deja a ver Se no ve Tangente Sesenta y seis punto cuarenta y siete por ciento adicional Es una diferencia De más de diez millones de pesos Porque se realizaron Cincuenta y cinco viajes internacionales En los primeros meses de este dos mil diecisiete Frente a treinta y ocho En el mismo periodo del año pasado La nómina de los asesores del senador Aumentó Fíjate En tiempo de austeridad Con cincuenta y cinco millones de pobres Hoy hay un aumento Hay un aumento De ciento cinco punto cuarenta y seis millones de pesos Este año En un primer renglón de asesorías Ciento cinco millones más La cámara alta gastó Quinientos cuarenta y siete punto cuarenta y tres millones de pesos Por concepto de remuneraciones al personal de carácter transitorio El año pasado Esa misma partida Implicó erogaciones Por cuatrocientos cuarenta y uno punto noventa y siete millones de pesos En otro bloque de asesoría Servicios profesionales Conocemos a detalle Y nada más por encimita Porque imagínate lo que hay abajo De lo que podemos estar enterados Y que a estos señores les vale puritita de ocho kilos Oigan, chamacos Esto desde luego Yo les ruego La atención Que les sobre Para esta situación Que está sucediendo en Venezuela Y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado Porque esto va a despertar varias tentaciones La plena y potenciaria Asamblea Nacional Constituyente Instaurada Por el oficialismo en Venezuela Aprobó Esto fue ayer, me parece Una ley Contra el odio Por la convivencia pacífica Y la tolerancia Se oye muy pedorro Y pedorro es Va a sancionar Clausurando Aquellos medios Que transmitan mensajes Que incurran en los delitos contemplados en el texto Y dice El prestador de servicios de radio o televisión Que difundan mensajes Que constituyan propaganda A favor de la guerra O apología del odio Del odio nacional Racial Religioso Político O de cualquier otra naturaleza Serán sancionados Y les evocaremos la concesión En uno de los artículos de la ley aprobada Así se lee Se establecen multas para las personas jurídicas responsables De redes sociales Y medios electrónicos Que no retiren En un plazo de seis horas Mensajes De odio O sea Lo que ellos consideren Un mensaje de odio Porque van Desde 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 los aires de la mañana Pasando por lo racial Por lo sexual Y desde luego Cabando en lo político Que es lo que más les interesa ¿No? Habrá como sanciones 4% De los ingresos Fiscales brutos A aquellos dueños De medios Que se nieguen A publicar contenidos De promoción De la tolerancia Fíjate nada más El gobierno Va a hacer sus propios Spots de la tolerancia Y los tienen que pasar Los medios Porque si no Se los lleva La chingada En la ley Hay castigos Con penas De hasta 20 años De cárcel A quienes sean hallados Culpables De promover Delitos De odio Quien públicamente Incite al odio La discriminación O la violencia Contra Una persona O conjunto De personas En razón De su pertenencia Real O presunta A determinado Grupo social Étnico Religioso Político Será sancionado Con prisión De 10 a 20 años Establece el artículo 20 De esta De esta De esta Chingada ley Esta ley Aprobada Es un encargo Personal Del presidente Maduro A la constituyente Para terminar Con los supuestos Mensajes De odio Racial Social Y político Según el gobierno De Maduro Provocaron La ola De protestas Que vivió Venezuela Entre abril Y agosto Y que dejaron 120 Muertos Esto Lo quiero decir Y lo dije al principio Y lo digo fuerte Y claro Y lo digo Para quien lo quiera oír Para quien lo quiera saber Este tipo de cuestiones Va a despertar tentaciones En nuestra propia sociedad Ahora que arranca el 18 Falta muy poco Y les puedo asegurar Que después de lo que leí Hay algunos Allá arriba Muy arriba Que dicen Pues podríamos hacer Una Como adaptación O sea Desde luego No lo mismo O sea No tan bolivariano Pero Pero más Como porfiriano Déjalo bolivariano Hagámoslo como porfiriano Y van a despertar tentaciones ¿Por qué? Porque no van a querer Que nadie hable Que nadie diga Que nadie se queja Que nadie se queje Que nadie los exhiba Entonces tengan ustedes cuidado Y se los estoy advirtiendo Cuando estamos en noviembre De 2017 Aguas Ah Y nada más para despedirnos ¿Qué pasó con Cancún? ¿Qué pasó con la Seido Y Cancún Según hasta lo que me enteré ayer Es que la próxima semana Ya iban a hablar primero Con las personas Que tienen alguna discapacidad Después iban a hablar Con turistas O con gente que necesita Con urgencia Sus papeles Para viajes Para hospitales Para divorcios Para todo esto Y después Iban a hablar Con las demás Los demás usuarios De las cajas de seguridad Ahí en Cancún Esto es lo que dejaron Saber ayer Que es lo que la Seido Pretende Yo sigo Yo sigo En la misma Discúlpame su procurador Ese es su procurador ¿No? De la De la De la Seido Pero te voy a citar Y lo que ustedes Están haciendo en Cancún Eh Casa muy bien Con lo que tú Dijiste En una entrevista A López Doriga Lo podrido Huele A podrido Y vamos a seguir Con la lupa Siguiendo tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar ¡Chamacos! En este momento Mis escuincles Les estoy mandando Un abrazo Y les estoy mandando Un beso ahí Para donde se lo quieran No, no, no Un beso para ellas Un abrazo para ellos Porque ya me acordé De un cabrón Que es capaz de todo Entonces La próxima semana Estaremos nuevamente juntos Este En la próxima galería Mañana ¿Eh? Mañana Mañana ¿Qué? Mañana ¿Qué? Mañana ¿Sábado? No No Mañana ¿Sábado? No cuentes conmigo Tengo así de lavar y planchar No sabes que yo sí Tengo que venir a trabajar Ah, tú sí tienes Ah, bueno Entonces Entonces mañana Ella va a hacer la galería Pero no eres Pablo Es lo que me quería Ah, sí Qué bueno Qué bueno que lo va a hacer ella Porque yo no puedo El próximo jueves El próximo viernes Exactamente El próximo jueves En el Facebook Live Y en Instagram Y el próximo viernes Nuevamente aquí En la galería Mañanera Por el www.elmananerodiario.com Y desde luego por YouTube Así que pongan like Compartan Compartan Suscríbanse Comenten Y activen la chingada campanita Así es Bueno mis chamacos Ahí nos las estaremos viendo Si tienen gadgets Ahí me ven ¡Órale! Intermercado Créditos personales Presentó Mis niños y mis niñas Si les gusta Lo que acaban de ver Y lo que les falta Comenten Compartan Denle el dedito A quien quieran Y suscríbanse ¡Órale! 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 ¡Órale!